Hola Hola Si Haciendo pruebas Andale, ahora si Ok Bueno, voy a repetir esto 5, 4 3, 2, 1 Hola que tal El motivo de este video es para mas o menos algunos Para aclarar algunas dudas sobre el aspecto Algunas cuestiones que tienen que ver con el proyecto final De graficación que se va a presentar la próxima semana Una de ellas es Un alumno preguntaba ¿Cómo voy a usar Este La programación La programación de objetos En mi proyecto Y entonces me enseñó un código Sobre Sobre el piso que él estaba tratando de hacer Él hizo un piso Usando El box Usando box Le dio un valor de 1 Y Lo trasladó hacia el medio Hizo una escala Entonces Este Lo que hice yo Fue Pasar toda esa programación A la programación de objetos Que era una clase que se matizó Pusimos aquí Pusimos aquí unos Inclusos de la clase Que vienen siendo los parámetros de escala El color Y Utilicé aquí una Un método ¿No? Utilicé un constructor Un método Donde Estoy Agregando todos esos parámetros Los estoy pidiendo Para poder Actualizar cada uno de esos parámetros En este caso Y Empezar a graficar nuestro El piso Que él Había hecho Entonces Aquí está el box Non-fill Bueno Más bien Fill Se trabala hacia el medio Y se escala Ese Ese piso Lo recomendable Para este Para que dejan el piso Es Utilizar mejor Eh Vértex O Primitivas Con un cuadrado En vez de que utilicen el box Puesto que el Vértex Y este tipo de primitivas Son un poquito más rápidos Y te van a Te van a ahorrar un poquito más El uso de la memoria Entonces Este Yo Recomiendo más Que el uso del box Y dejar La importación Y el uso de De efectos Para Para Que sea propio De tu De tu Promoto Bueno Una vez que ya tenemos aquí Hecha nuestra clase Si El método Las preguntas Eh Lo único que hacemos es mandar llamar Eh Clase más bien Declarar Un objeto En este caso se llama P1 Que es un objeto De tipo Piso Si Si Le vamos a pasar Este Unos Parámetros Que viene siendo El tamaño Del piso Etc Para que No No lo No lo Grafique Eh Como comentario La mayoría de ustedes Están utilizando este código Para poder mover los objetos Dimensionales Y poderlos modelar Eh De cierta forma es correcto Pero Lo más recomendable ya Para esta unidad Sería el uso de la cámara Que en otro video Este Lo voy a explicar Por lo pronto Yo puse esta Este comando aquí Y esta cámara Para visualizar Este Este objeto Vamos a Recorrerlo Para que vean Que es lo que pasa Estaba un poquito Ahí esta Entonces Yo coloqué la cámara Esta encima Y tenemos aquí El objeto ya Plano Y este es el piso Y aquí puedes ir agregando Cada uno de tus De tus objetos Nuevos Que vayas agregando Un tridimensional Y lo que quiero es que Se vaya moviendo El robot Por esta parte Entonces Esto es Una de las cosas Que voy a evaluar Ahorita en el siguiente video Vamos a explicar Que el uso de la cámara combined In Special Cué need Cué need Es Cué tiene Cué 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 Cué